Lecciones de la Biblia a continuación Lecciones de la Biblia Me imagino que Pablo habló de Cristo, el tema central de sus mensajes. Esto era hacer el sermón y la vida cristocéntrica. ¿Qué es que sea cristocéntrico? Que Cristo es el centro de la vida de las personas, de sus conversaciones, de sus negocios, de su vida y de todo lo que hace. Qué bueno fuera que todo girara más en torno a Jesús. Las doctrinas que yo creo, las creencias que yo tengo, deberían girar en torno a Jesús. Hágase una pregunta honesta. ¿Lo que yo creo lo creía Jesús? ¿De verdad Él lo creía así, lo practicaba así? Esto es hacer cristocéntrico el mensaje. Los actos que hacemos todos los días, Jesús ven conmigo, voy a hacer un negocio, voy a hablar con alguien, voy a practicar deporte. Esto es hacer cristocéntrica la vida. Entonces los pensamientos se vuelven cristocéntricos. ¿Por qué? Porque uno se la pasa todo el tiempo exponiéndose a Jesús, como el sol de justicia. Y uno se volvería cristocéntrico. Este es el primer punto importante de la visita a Iconio y que yo resalto hoy de la vida de Pablo. Porque Pablo solo hablaba de Jesús, de Jesús y de Jesús. El otro punto es que siempre que se predique el Evangelio va a causar división. ¿Qué tipo de división? Empecé por una división positiva. El Evangelio saca a luz las tinieblas que uno tiene en el corazón. Ahí tiene que haber una división. Una división de aguas, una división, un partimiento, un nuevo inicio. Yo era ladrón, ahora no soy ladrón. Yo era mentiroso, ahora no soy mentiroso. Yo era esto, ahora no lo soy. ¿Por qué? Porque debe haber una división, un nuevo inicio. Eso adentro. Pero por fuera, miren, el Evangelio ha dividido familias. El Evangelio ha dividido amigos. El Evangelio siempre ha sido causa de rechazo para muchos. ¿Por qué? Cuando uno estudia la Biblia con una persona, debemos hacerlo de tal manera que Él se convenza que no estamos atacando a Él como persona. Lo que hace la Biblia es atacar los errores que todos nosotros tenemos. Todos los tenemos. Cada día nosotros, todos, absolutamente todos, debemos ir a Cristo que es la luz para que nos dé la claridad sobre lo que leemos y lo que sabemos. Porque cuando yo he repetido un error y un prejuicio se queda en mi mente, se vuelve un hábito. Y saben que es difícil que un error, que yo lo he repetido y he leído el texto, y el texto dice otra cosa, pero mi prejuicio dice otra. Ahí tenemos que arrollarnos y decirle, Señor, ilumine muy bien, dele claridad a mi mente. Prepárese. El Evangelio va a causar una división en su vida. Usted tendrá que comenzar de nuevo, pero de ahí en adelante el Señor lo va a acompañar. Por amor de Jesús, pida claridad, como en Iconio. Y si lo persiguen, haga como Pablo. Agarró sus cositas y siguió predicando en otro lugar. Que el amor de Dios nos ayude a contemplar su vida, a recibir el toque del Espíritu Santo y a tener un constante acercamiento a los pies de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.